Hoy es día muerto, de que a por doquier. Son las doce y sereno. Ya otro año, que rápido pasa el tiempo. Ya te quiero ver, mamá Juana. Todo tiene que estar bien limpio para este día especial. De alguna forma supe que debía regresar. Con mucha decisión, aunque con dudas, dejé la calidez de mi nuevo hogar en el más allá, para aventurarme nuevamente en un mundo que se dice ser de los vivos. Los atardeceres son los más bellos, pero estando aquí, me recuerdan los horrores que pasé cuando estaba viva. Abandonamos nuestras tierras. ¿Qué nos quedaba? Nada. Más que unirnos y protegernos entre nosotras, a nuestros hijos y nuestro trabajo. Hoy no vengo a celebrar algo. Tampoco entiendo ese afán de que esta gente quiere traer cosas a quienes ya no estamos aquí. ¿Por qué siguen aferrados a rendirnos culto? Celebran la vida en la noche de los muertos. Aunque para una niña de ocho años la muerte no era lo peor, hasta que conocí la guerra. Siempre las he admirado por su valentía. Jamás he conocido mujeres más aguerridas que todas ustedes. Celebran la vida, la esperanza y sus tradiciones. ¿Crees que es una burla la muerte? No. Ellos recuerdan. Traen a su mente los momentos atesorados. ¿Son ustedes? ¿De verdad lo son? Familia, qué alegría de verlos nuevamente. ¿Mamá Juana, me trajiste mis juguetes? Familia, los extrañé mucho. Ellos sienten que ustedes están aquí, que regresan a consolarlos. Y es verdad. ¿Acaso no estamos presentes? ¡Ah, caray! La realidad es que no recordaba la alegría de la música. Los colores, la calidez. Hasta los altares son hermosos. Sentí una mano en mi hombro. Giré inmediatamente y me percaté que era el dueño del altar que hace segundos contemplaba. Tenga, tenga, señorita. Bienvenida al otro mundo. Señora Catrina. Don Miguel, siempre ha sido un hombre muy elegante y apuesto. Es para mí un honor regresar a este pueblo lleno de gente tan cálida. Una mujer de aproximadamente 50 años se acercó al altar. Era Doña Emilia la esposa de Don Miguel. Ay, Emilia, cómo te extraño. Y me enterneció harto ver al panadero con una sonrisa en el rostro al mirarla. Doña Catrina, concédame poder estar con ella un momento, por favor. Antes de que Don Miguel se fuera con su mujer, la Catrina tomó varias cosas del altar y los pasó frente a él. Don Miguel agradeció y se fue con Doña Emilia. ¿Cómo extrañaba sentirte junto a mí, Emilia? Recorrí la plaza hasta que algo llamó mi atención. Un monumento que no recordaba se alzaba imponente. Sonreí al ver a mis compañeras revolucionarias en la estatua a nuestro nombre. ¿Qué valientes fueron estas mujeres al darnos libertad? Había una placa que decía, Para nuestras heroínas de la revolución, Por su valentía y coraje en el campo de batalla. Tomé mi vela y emprendí mi travesía de regreso a la ciudad de los muertos. Solo quiero volver con mis compañeras y contarles que nuestra lucha ha rendido frutos. Ay, de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mí, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer era maravilla llorona y ahora mi sombra soy. Ayer era maravilla llorona y ahora mi sombra soy. Dicen que no tengo dolor.